Hola, soy Rodolfo Hernández. Estamos casi acabando el curso en el último módulo que se corresponde con la dimensión de sostenibilidad medioambiental. La dimensión ambiental, decíamos, es uno de los tres pilares de los objetivos que tenemos para el desarrollo sostenible y el desarrollo local en general. En principio, la gestión del medioambiente hoy ya pasa a ser un elemento nuclear de cualquier discurso de política económica dentro del desarrollo económico sostenible. Se trata de la última dimensión, pero a la vez podríamos decir que es la dimensión. La gestión del medioambiente va a ser la excusa perfecta y necesaria para impulsar proyectos o programas de fomento de la actividad económica. Este ámbito, el medioambiental o el ambiental, según quien esté hablando, aunque en general a veces tradicionalmente se ha identificado ambos conceptos, aunque ya decíamos que la palabra ambiental puede conllevar solamente entorno. Este ámbito, decíamos, junto con el de las nuevas tecnologías, los servicios sociales y la recuperación del patrimonio van a ser aquellos que en el futuro van a generar la mayoría de los nuevos puestos de trabajo que se vayan a crear. Las políticas relacionadas con el medioambiente se traducen también en actividades susceptibles de crear empleo de forma directa e indirecta, o sea que es un objeto directo de atención. Hoy, en realidad, no cabe ya hablar de políticas locales que no tengan en cuenta el medioambiente como elemento central de su discurso. Por desgracia, esto no ha sido así siempre y tradicionalmente, digamos, ha sido el factor olvidado o no considerado o menos contemplado, incluso por los mismos modelos de desarrollo económico local, que se centraban más en la parte territorial y social y humana, dejando de lado, digamos, el medioambiente siguiendo la estela de las políticas reduccionistas del análisis económico que no consideraba el medioambiente como relevante. Era, digamos, el reto, digamos, pasa por internalizar, perdón, en vez de externalizar, internalizar aquellos elementos que no están siendo considerados dentro del análisis. Cuando decíamos que la contaminación no se está considerando debe de integrarse dentro de los modelos, porque es un daño, es una cuestión que no puede ser dejada de lado como poco importante. Estamos hablando, por supuesto, de los modelos que no consideraban los elementos medioambientales como centro de su discurso, porque sí que es verdad que se han considerado cuando han hablado de protección de ecosistemas o de proyectos de desarrollo local de turismo de naturaleza, por ejemplo. William Gibson observó una vez con respecto al futuro que nos rodea que este no está distribuido de manera uniforme. De hecho, las tecnologías, las ideas, los métodos, los enfoques, que en algún momento del futuro nos van a parecer disruptivos o rompedores, como lo traduciría yo, ya están presentes en nuestro mundo actual. O sea que el futuro ya lo podríamos ver hoy si miráramos con los anteojos adecuados. El desafío siempre pasa por encontrar un sentido que nos ofrezca, digamos, una ventaja competitiva para nuestros proyectos y estrategias. Eso es, digamos, el reto y lo que tenemos que considerar como fundamental o priorizar. Los modelos económicos tradicionales, decíamos, siempre han sido de carácter reduccionista y se encuentran hoy obsoletos. El denominado por algunos enfoque ecosocial, que sería más rico, vincularía a las relaciones del ser humano con su entorno social y natural. Siempre partiendo de una selección de tres grandes retos de la sociedad actual, como serían, digamos, la sostenibilidad, la cohesión social y la calidad de la democracia. Pero yo añadiría más allá la propia economía y siempre contemplando la sostenibilidad, manteniendo, digamos, su importancia como medioambiental o protección de la naturaleza para, digamos, el mantenimiento del hábitat futuro. Se trata ahora mismo los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una esperanza tras lo que podríamos denominar el fracaso de los anteriores Objetivos del Desarrollo del Milenio. Es evidente la necesidad de cuestionar los modelos económicos reduccionistas obsoletos y replantear la visión económica en nuestros tiempos. Hoy, digamos, son los tiempos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que, digamos, luego hablaremos, están dentro de la agenda mundial, dando relevo, digamos, a aquellos anteriores que no se pudieron alcanzar. En principio, todo esto viene en un marco de revolución. Podríamos denominar, como antes hacíamos alusión, de acuerdo a las palabras de Jeremy Rizkin, a la tercera revolución industrial, aunque algunos ya incluso hablan de una cuarta revolución industrial. Entonces, todo esto, decíamos que se trata de un paso hacia lo que podríamos denominar la era postcarbónica y donde se daría paso a las energías renovables, como el sol, el viento, la geotermia, siempre combinadas con las tecnologías de internet de cara a configurar una nueva sociedad y una nueva economía. Pero ahora bien, lo que de verdad, digamos, nos puede parecer disruptivo es el aprendizaje P2P o peer-to-peer, o lo que se llama el aprendizaje entre iguales, que ahora va a desplazar el foco de atención desde el yo solitario e individual hacia el grupo interdependiente. Hablamos siempre de la palabra mágica que eran las redes o las networks. El aprendizaje, por tanto, en este nuevo entorno, en este nuevo contexto, pasa de ser una experiencia aislada, digamos, entre la figura de la autoridad y el estudiante, por ejemplo, y se va a transformar o va a pasar a conformar una nueva experiencia comunitaria de colaboración. Ya se ha acabado, digamos, esto formaba parte un poco del espíritu de Bolonia, de dejar que, de poner la importancia del profesor como enseñante y como maestro y más como un participante más en la tarea colectiva de aprender. El profesor aprende las clases y el estudiante debe aprender, aprender, aprender y ser el objeto central del discurso. El estudiante es el que debe dar la clase, ese es el reto, digamos, del futuro. Nada, ya nos veremos en la próxima lección.